Todo el mundo busca razones Para ocupar sus corazones Y nadie sabe bien por qué lugar empezar Yo estaba en busca de alguien que entienda Como yo soy, que me comprenda Creo que tú y yo tenemos eso y mucho más Es algo casi sobrenatural ¿Quién me iba a decir que íbamos a hacer tal para cual? Y es que tu mirada ve a través de mí Todo lo que soy, mi vida te doy Ahora mismo y aquí Voy bien despacio, sin prisa hacia tus labios Cause you know we got this, come on in action, come on in action Eres mi dirección Tu energía me enciende noche y día Cause you know we got this, come on in action, come on in action Baby tienes toda mi atención Somos esclavos de la física Y ahora si nos sobra la química Una atracción fuerte como gravedad Me enamora es cuando empieza bromeando Y acabamos viendo las estreñas desde el cuarto Hasta que no sé si es un sueño o es real Es algo casi sobrenatural ¿Quién me iba a decir que íbamos a hacer tal para cual? Y es que tu mirada ve a través de mí Todo lo que soy, mi vida te doy Ahora mismo y aquí Voy bien despacio, sin prisa hacia tus labios Cause you know we got this, come on in action, come on in action Eres mi dirección Tu energía me enciende noche y día Cause you know we got this, come on in action, come on in action Baby tienes toda mi atención Come on in action, come on in action No que di like to the my affection Come on in action, come on in action No que di like to my affection ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!